Otra situación de gran, gran gravedad que está planteado en nuestro país es la actuación irresponsable de la Cancillería Venezolana frente a los derechos que tiene Venezuela en el territorio esequivo. Y frente a la pretensión de las islas del Caribe Oriental de calificar a nuestra isla de aves como islote, así no tendríamos el generar tanto mar territorial como plataforma continental. En este sentido hay que alertar y denunciar que el 3 y 4 de mayo pasado en Surinam se reunió el CARICOM. En esta reunión hubo una declaración por unanimidad en la cual decretaron o establecieron, catalogaron como lamentable la objeción que hizo la Cancillería tardía, venezolana, tardía, de manera tardía, a la Comisión de Límites de Plataforma Continental de la Organización de Naciones Unidas. El CARICOM había siempre respaldado la integralidad del territorio de Guyana, pero jamás había llegado al extremo de decir que en el laudo de 1899 se había definido la frontera con Venezuela. Esto es algo que en nuestra Constitución está rechazado. Venezuela considera el lado de París nulo y que el CARICOM, muchos de sus integrantes, miembros del ALBA, habiendo recibido el apoyo de este gobierno, se volteen y traicionen a Venezuela, llegando a este extremo en este momento, es una prueba que la política del presidente Chávez de utilizar el petróleo venezolano como un mecanismo para comprar voluntades y comprar conciencias y comprar soberanía, simplemente ha fracasado. Con relación a la isla de Aves, no hay explicación posible para justificar que desde el año 2001 la Cancillería venezolana no haya reaccionado a la petición que hicieron las islas del Caribe Oriental, con las cuales Venezuela aún no ha establecido acuerdos de delimitación para calificar a las islas de Aves como un islote. Esto amerita una reacción firme y contundente, más aún cuando algunas de estas islas también son beneficiarias del ALBA y Petrocarina. Vemos cómo este gobierno ha permitido que nos arrebaten territorio y eso se llama traición a la patria. Muchísimas gracias. Gracias.